Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a esta edición de noticias de hoy viernes 7 de agosto de 2020. Gracias por acompañarnos y siempre le recordamos a usted que nos siga en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram y en el canal de YouTube. Y también puede visitar nuestro sitio web. Nos encuentra como www.vocesenlibertad.com en esta alianza que conforman más de 70 periodistas y medios independientes de toda Nicaragua. Les recordamos también que puede compartir nuestro contenido en todas las plataformas de redes sociales. De inmediato damos inicio con nuestras informaciones. Les saluda el periodista Lester Arcia. Para dar inicio con el noticiero Voces en Libertad vamos a conocer la historia de un exiliado nicaragüense que se encuentra en Costa Rica. Con tan solo 18 años ha demandado justicia para Nicaragua. Veamos el reporte de Nicaragua actual. Mi nombre es Josuel Antonio Martínez. Tengo 18 años. Actualmente exiliado en Costa Rica. Joven activista, defensor de derechos humanos, exiliado, estudiante. Por lo general desde que me levanto estoy pensando en qué voy a hacer en el día. Actualmente dirijo el Observatorio de Derechos Humanos de la Asociación Nicaragüense por un Futuro Mejor. Estamos realizando diferentes programas de protección y defensa de los derechos humanos. Uno es el promover los derechos humanos de los migrantes nicaragüenses acá en Costa Rica. La inserción social y laboral a través de la cual nosotros brindamos diferentes tipos de cursos técnicos a través de becas. Tratamos de facilitar becas en el Instituto Mixto, en el Instituto Técnico de Costa Rica. A mis 18 años de edad ya he llevado esa denuncia a niveles internacionales. Estuve en el Ministerio de Relaciones Internacionales de República Checa. Estuve con diferentes ministros, embajadores, inclusive hasta conocí a la Premio Nobel de la Paz, Tawakul Karman, con quien hablé sobre la situación y se sorprendió porque desconocía sobre lo que pasaba en nuestro país. Lo más difícil ha sido poder insertarme, sobrevivir, trabajar. Porque es difícil pagar una casa estando solo. Es difícil poder costear tus alimentos estando solo. 18 años y yo jamás esperaba poder salir de mi tierra. Ni siquiera lo imaginé. Sobrevivo de la música, sobrevivo del arte, sobrevivo de diferentes trabajos. No solamente me quedo con uno porque los trabajos justo en tiempos de cuarentena es complicado obtenerlos. Y son trabajos de un día, trabajos de mediodía, de horas, trabajos de diseño de páginas, diseño de imágenes. Cualquier cosa que se venga y que yo sepa hacerlo es lo que yo voy a hacer. Sí, sí vale la pena defender derechos humanos en un país muy complicado. Que no respeta los derechos humanos porque sentí esa satisfacción de poder ayudar a alguien a buscar justicia. De poder ayudar a alguien a buscar lo que se merece, el respeto a sí mismo. Sentí esa satisfacción de poder ver a alguien sonreír después de tanto sufrimiento. Muchas vidas se salvaron gracias a la defensa de derechos humanos. Entonces sí vale la pena porque la vida humana vale la pena buscar cómo defenderla. Porque la vida de las demás, la integridad de las personas, vale la pena defenderlo. En reiteradas ocasiones hemos dicho que el coronavirus no discrimina a nadie. Conozcamos la historia de un monje franciscano que falleció a causa de coronavirus en Estelí. Veamos. El sucesor del padre Jaime Valdivia será decidido por los monjes contemplativos albertinianos de la regla de San Agustín. El jueves 30 de julio falleció el padre Jaime Valdivia Pinel a consecuencia del COVID-19 en un hospital de Managua. Cinco monjes resultaron contagiados, pero el padre Jaime, quien cumpliría 65 años el 30 de agosto, tuvo que ser internado en el Hospital Bautista de Managua por ser también un paciente diabético. La historia del padre Jaime Valdivia ha conmovido a los estelianos por el carisma y le entrega a su fe católica. Entre otras funciones que desarrolló este sacerdote fue la de promotor y defensor de derechos humanos cuando la ANPDH fue una dependencia de la diócesis de Estelí bajo la dirección del obispo Juan Abelardo Mata. Ánimo hermanos. La estafeta en esta carrera de relevos ya le toca llevarla a ustedes y preparar la venida de otros, empujar este grito de vida y de esperanza. El padre Valdivia tenía un gran sentido del humor y una convicción de su destino hacia el seno del Señor, refiriéndose en varias ocasiones sobre su partida a la morada final. Antes de que se detectara el primer caso de coronavirus en Nicaragua, el padre les comentó a los monjes con tono de broma que el coronavirus se lo llevaría y como si fuera poca la premonición, también dio a hacer y hasta probó su ataúd un mes y medio antes de contagiarse con el virus. A la entrada de esta cripta, él manda colocar un letrero que dice Nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa es la visión que tiene el padre Jaime de la muerte. Y él, como él mismo, escribe La muerte es el verdadero día del nacimiento. Él lo escribió en latín Vere dies natalis. En Estelí han fallecido más de 120 personas por el coronavirus según el Observatorio Ciudadano y en Nicaragua. Cuatro sacerdotes han perdido la vida por este virus. Su oración, porque él dijo que desde su cama oraba para que encontraran, para que el Señor bendiga, dijo él, las manos de los médicos, de los científicos, para que encuentren una cura a esta enfermedad y que nadie más sufra esta pandemia. Para Voces en Libertad, informó Roberto Moro. La Asamblea Nacional de Nicaragua condecora a medios oficialistas y también a medios internacionales que están de acuerdo a sus políticas de gobierno. Sin embargo, reprime a periodistas nicaragüenses. Veamos el reporte de Radio Corporación. Como un acto de doble moral, han catalogado periodistas independientes la entrega de la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío a la presidenta de Telesur. Rubén Darío a un medio de comunicación internacional se contrapone con lo que el gobierno hace con medios nacionales. A los medios nacionales, bueno, a los periodistas los manda asediar, los manda golpear, los manda robar. A los medios también los manda a incendiar, como es el caso de Radio Verío, los manda robar cuestiones técnicas, como el caso de Radio Corporación. Esto prácticamente se contrapone, repito, porque aquí lo que debería haber es un compromiso de parte del gobierno de rectificar y de buscar cómo regresar los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, que es una demanda nacional y es un derecho que establece la Constitución de la República. Rosario Murillo pretende congraciarse con medios de comunicación alineados a su ideología política. Están premiando a qué tipo de medios de comunicación. Están premiando a medios que obedecen a una línea política, que respaldan una serie de violaciones a derechos humanos, que no son sinceros en sus coberturas. Abigail Galdo, Noticiero en línea. Siguiendo con el tema de las condecoraciones por la Asamblea Nacional, el régimen de Daniel Ortega también condecora a la ministra de Salud, quien ha escondido las cifras reales de COVID-19 en el país. Veamos el reporte de Confidencial. La Asamblea Nacional controlada por el orteguismo condecoró este jueves a la ministra de Salud, Marta Reyes, señalada por el mismo personal médico del país, de ocultar los datos reales y administrar un subregistro de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua. Según el Ministerio de Salud, en el país existen 3.902 casos positivos y 123 fallecimientos desde el inicio de la pandemia en Nicaragua. Mientras que el Independiente Observatorio Ciudadano registra 9.044 casos sospechosos y 2.537 muertes asociadas al COVID-19. Y los datos oficiales sobre las actas de defunción entre el 15 de marzo y el 30 de junio revelan una sobremortalidad en el país que eleva a 21.1 muertos por día por causa de neumonías y un total de 4.429 muertes sospechosas por coronavirus. En el siguiente reporte de Nicaragua Investiga podemos observar que siguen las pugnas en el PLC. Ahora quieren afectar a los trabajadores de la central. Veamos. El PLC sigue intensificando sus pugnas internas y ahora afectan a los trabajadores de la sede nacional de ese partido que no han recibido su salario. Los trabajadores dijeron que las órdenes de no pagarlas giró el mismo Arnoldo Alemán. Aparentemente en un intento por presionar a María Aide Ozuna para que entregue las instalaciones y los informes financieros. Sin embargo, María Fernanda Flores lo negó y dijo que se trata de una decisión de consenso para asegurarse que Miguel Rosales reciba las cuentas en orden. Flores dijo desconocer cuántos trabajadores tienen en el partido, a pesar que ella junto a su esposo tienen un amplio control sobre el mismo, pero indicó que podrían ser unos 18 que deben esperar que la situación dentro del PLC se normalice para recibir su salario. A las autoridades del partido y estas nuevas autoridades aún no hemos recibido informes por parte de la tesorería, por lo tanto no se puede firmar ni pagar nada hasta que no sepamos realmente a través de una auditoría cómo está la situación financiera del partido. No, esto no es orden del doctor Alemán. En el partido tomamos las decisiones colegiadamente. Este punto se discutió en el Comité Ejecutivo Nacional y por llevar las cosas en orden y que el nuevo presidente pueda asumir con transparencia y con cuentas claras la situación financiera del país, se nos estamos tomando el tiempo necesario para que Miguel Rosales pueda decir ya me entregaron todo, ya se terminó la auditoría. Radio Camuapa nos envía un reporte donde se expresa de cuáles son esas soluciones en alianza para poder llevar una vida en integridad. Veamos. Estamos trabajando por amor. Es importante pues trabajar por amor, pero es decir, estamos trabajando para que nos miren trabajar. Estamos trabajando para... produciendo casi seguro de que solo estamos garantizando lo que es la comida, pues, para uno mismo y para la demás gente. Donald Morales es un joven profesional que apuesta por la producción en una parcela pequeña del municipio de Camuapa. En Seymanzanas realiza un esfuerzo diversificado para multiplicar las opciones y aprovechar el espacio disponible. He ido trabajando desde hace un par de años en el tema de la reforestación. Estoy cultivando verduras, estoy cultivando el pasto incluso para ganado. Estoy reforestando con diferentes especies, especies maderables, árboles como genícero, caoba, pochote, Brasil. También rescatando algunas especies nativas de la zona. Bueno, estamos haciendo un poco de todo, Juan Carlos. Ahorita, sobre todo, me dispongo a un proyecto de cosecha de agua para aprovechar lo que es el invierno, la lluvia del invierno. La señora Virgenza Gómez se dedica a la producción desde hace varios años. Ella está integrada en una cooperativa que promueve la producción. Bueno, son dos similares, ¿verdad? La ganadería y la agricultura, una parte de hortalizas. Doña Virgenza también habla sobre las limitaciones impuestas por la crisis sanitaria que ha afectado por igual a todo el sector productivo sin importar su tamaño. Bueno, mis limitaciones son una, ¿verdad? La primera, que como uno ya no puede salir, ¿verdad? Todos tenemos que estar cuidándonos porque tenemos que evitar y protegernos tanto a uno como a nuestra familia. Entonces, las limitaciones han sido esas. Que ya no puede salir uno. El ingeniero Ignacio Bodán cree en la importancia del esfuerzo compartido para enfrentar la crisis. Nosotros tenemos una campaña, la vez pasada, hace como tres años, cuatro años, de la fabricación de biodigestores en la zona rural y hoy día ser uno. Salió unos 22.000 córdobas, ahora sale mucho más caro. El programa nos daba la mano de obra, nos daba la mano de obra y nosotros poníamos el material. Y con el viol, lo que produce el biodigestor son dos cosas. Uno, produce gas para cocinar, evitar quemar leña. Y dos, es la generación de un fertilizante de alta calidad como es el viol. Además de ser dirigente cooperativo, Bodán produce en su propia finca, ubicada en el Cerro Mombachito. En el caso de la leche, se está dando a 35. Los derivados, lo mismo. Y la agrícola quizás ha mejorado un poco porque los frijoles ahora están más caros. El maíz está un poco. El fertil tiene más precios, tiene mejor precios. Nosotros producimos pitayas y las hemos estado vendiendo baratas. La crisis sanitaria ha encarecido varios productos necesarios para el trabajo en las fincas. Pero quienes producen apuestan por el esfuerzo de cada día. Lo principal es la limitación económica, Juan Carlos. Uno quiere hacer más. Uno tiene la idea de hacer más, pero con las limitaciones económicas, lamentablemente, se puede quedar con lo que tiene. Las limitaciones han sido, por ejemplo, el encarecimiento de lo que son las semillas, los costos se suben con el tema de los traslados. Entonces, uno puede hacer poco, pero, sin embargo, esto lo he logrado superar estableciendo alianzas. Actualmente, soy miembro de la cooperativa Unión Camoapa y desde este proyecto los demás productores me han podido apoyar con semillas, también con asesoría técnica, que ha sido muy importante para echar a andar mi proyecto también, Juan. Desde Camoapa, provincia ganadera de Nicaragua, informó para Voces en Libertad, Juan Carlos Duarte Sequeira. Amigos y amigas, seguidores y seguidoras del noticiero Voces en Libertad, a continuación, veamos el reporte que han preparado nuestros aliados de República 18. 29 asociaciones y sociedades médicas instaron a formar una cuarentena voluntaria ante un posible rebrote de COVID-19 en Nicaragua. Nicaragua ya tuvo la primera tormenta y dejó una mortandad desastrosa entre 4.000 y 5.000 fallecidos, consideramos nosotros como unidad médica. Eso significa que más de 100.000 nicaragüenses fueron contagiados. Relajarse en las medidas y al tener muchas personas la percepción de que la pandemia ya ha bajado su intensidad, empiezan a descuidarse, empiezan a no usar mascarilla, a aglomerarse, a participar de actividades sociales. Eso es lo que necesita el virus para volverse a dispersar y para volver a contagiar. Entonces, ojo, mucha atención. El COVID le puede destruir la vida, puede destruir a su familia, le puede destruir su juventud. Con el COVID no se juega, el COVID mata y el COVID puede dejar secuelas gravísimas. No seamos necios, no seamos insensatos. Escuchemos la advertencia de la ciencia. No olvidemos que Dios le dio la ciencia al hombre para que protegiese su vida. Es más de insensato desafiar lo que ya conocemos como peligroso. se viven dos mundos, mundos totalmente paralelos. Uno es lo que usted ve en las calles de Managua, con bares llenos, con gente aún en la gasolinera, en el ambiente pequeño cerrado, tomando licores, departiendo alegremente y la tragedia que usted ve en los hospitales. No es lo mismo que a usted le platiquen, que a usted le vea la cara al demonio. Son cosas muy diferentes. Cuando usted ve a una persona grave de COVID, una persona que tiene ansiedad por oxígeno, una persona que se siente angustiado por la proximidad de la muerte. Y aunque el gobierno de Daniel Ortega oficializa 123 muertes desde el inicio de la pandemia, los médicos, quienes están de cerca a los pacientes, comentan que la realidad es alarmante. Que no hay ninguna política de Estado para ayudar económicamente a las personas que han sufrido una tragedia por COVID-19. Yo te puedo decir con propiedad por el testimonio de nuestros médicos que están en hospitales que hubo día en hospitales de Managua que fallecían entre 30 y 40 pacientes diarios en un solo hospital. Por tanto, estas cifras son totalmente falsas, son totalmente mentirosas. Lo que hizo el Ministerio de Salud fue camuflarlas con otras enfermedades. La Organización Panamericana de la Salud continúa demandando al gobierno de Daniel Ortega transparencia en la información oficial del COVID-19. Este es un reporte de República 18 para Voces en Libertad. Gracias a nuestros hermanos de República 18 por este reporte y de esta forma hemos llegado nosotros al final del noticiero Voces en Libertad, siempre agradeciéndole a usted por la fidelidad y por compartir nuestro contenido. Recuerde buscarnos en nuestras diferentes plataformas de redes sociales, encuéntrenos en Facebook, Twitter, Instagram y en el canal de YouTube, además de nuestro sitio web en www.vocesenlibertad.com. Recuerde también que esta es una alianza que conforman más de 70 periodistas y medios independientes de toda Nicaragua. Es meritorio que usted tome las medidas pertinentes para evitar el contagio del COVID-19, entre ellas lavado constante de nuestras manos, distanciamiento social y la utilización de mascarillas. Les acompañó Lester Arcia en esta edición y nuestro deber es informar y su derecho es estar informado. Tenga un excelente fin de semana. Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y durdas que no me duela respirar un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia el poder es mi voz.